Buenas tardes y bienvenido ante usted, mi nombre es José Turbetolón y como siempre un placer y un honor tratar de emular al doctor Luis Fernández, un gran personaje, gran abogado y gran locutor de televisión y radio. Nuestro invitado hoy es el doctor Rafael Viego, abogado que ejerce en las leyes laborales. Bienvenido ante usted. Gracias. Y doctor, ¿cuántos años usted está ejerciendo en la área de las leyes laborales? En la área de casos de labor estoy como cuatro años. Yo estoy practicando seis años y después que me fui de un bufete de defensa de las compañías de seguro, entonces entré a dos bufetes que estoy ahora trabajando y parte del trabajo en estos casos son de labor. Bueno, y si pudiera explicarle a usted, el evidente, ¿qué es el trabajo? Bueno, vamos a empezar de esta forma. ¿Por qué motivo, qué razón una persona necesita un abogado que se especialice en este tipo de leyes, este tipo de derechos? Desafortunadamente hay muchas personas que trabajan para empresas y compañías que no le están pagando los salarios mínimos o no le están pagando horas extra. Y entonces, abajo de la ley de la Florida y la estatuta federal, un empleado tiene el derecho que le paguen la hora mínimo. Esta hora depende. En la Florida es 793 a la hora y federal es 125. Y entonces, mucho tiempo, la compañía trata de no pagarle las horas y así ahora está ahorrando dinero. Pero ya en haciendo eso se están preparando para una demanda. Entonces, es muy importante para echar eso para adelante y tratar de seguir las leyes de Estados Unidos. Y si yo soy una persona que no me están pagando el salario mínimo, por ejemplo, pero yo cuando empiezo a trabajar en una empresa o en cualquier empleo, yo sé que no me van a pagar el salario mínimo, ¿yo todavía puedo meter una demanda cuando no me lo paguen? Sí, hay ciertos derechos que uno, en inglés se dice waive, estos son derechos que uno no puede, hasta voluntariamente no lo pueden soltar. Pero tenemos que tener cuidado porque hay ciertas áreas que a uno no le tienen que pagar los salarios mínimos. Si eres alguien que te pagan por propina, entonces uno no tiene que estar... Como un camarero, un mesero. Camarero, efectivamente, alguien que hace valet parking. Entonces, esa persona no tiene derecho para 7.25 la hora o 7.93 la hora. Pero sí a lo mejor tiene para mínimo de 3 dólares y creo que es 3 dólares y 25. So, ciertas áreas que no llegan a ese nivel. Pero uno normalmente quiere tener trabajo, uno tiene que comer, uno tiene una familia, tiene que pagar renta, entonces van a trabajar. Pero al final del día, sí, la compañía le exige, tiene que pagar esos horarios. Y también mencionaste las personas que trabajan horas extras, que es el overtime. Sí. ¿Cuándo es que empieza... Bueno, por ejemplo, ¿cuál es el requisito de que le tiene que pagar a una compañía una persona hora extra? ¿Cuál es la cantidad y cuándo empieza a contar la hora extra? Las horas extras están embrueducrados, están con las horas mínimas, ¿verdad? Entonces, a una persona le tienen que pagar los 40 horas, por lo menos los salarios mínimos. Y al momento que sobrepasan los 40 horas, le tienen que pagar tiempo y medio. So, un ejemplo va a ser, si estás trabajando y te están pagando 10 dólares a la hora. Trabajas 40 horas, pero vas a trabajar 6 días, 7 días. Cada hora que tú trabajas es tiempo y medio. So, en este caso, 10 dólares de salario mínimo es 15 dólares. A la hora, por la hora adicional que uno trabaja. Por todas las horas adicionales. Ok, y hay algunas empresas que no tienen que pagar esas horas adicionales. O, ¿cuáles son los requisitos? Si yo soy un empleado y digo, ay, me parece que no me están pagando esta hora. ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que mirar antes de presentar una demanda? Bueno, por cierto, era un abogado, por cierto. Seguro. Pero, para que las personas sepan, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que ver? Ok, el empleador mío, yo le puedo meter esta demanda. Lo puedo demandar. Bueno, para tener cobertura en estos casos, hay dos tipos. Cobertura individual y cobertura de empresa, se llama. En el primero, normalmente la persona que quiere traer esta demanda, ellos mismos tienen que estar trabajando en productos de comercio. azúcar, cosas de computadoras, o algo que va a ir a otros estados y afecta el comercio de los Estados Unidos. El segundo es, la empresa tiene que, para tener cobertura abajo de lo que se llama enterprise coverage, cobertura de empresa, La persona, la empleado, o el empleador, permiso, tiene que ganar, ok, más de 500 mil dólares al año gross, totalmente. No después de ya quitar las deducciones y eso. Que eso muchas compañías lo hacen. Esto es antes de pagar a los empleados y deducir lo que le están pagando. Y también tienen que estar en bruto. Y entonces tienen que también tener, por lo menos, dos empleados trabajando en algo que afecta el comercio un poco. Pero esto es muy fácil. Si están usando el teléfono, muchas veces, a llamar a otros estados, o una compañía, un restaurante que tiene que coger ketchup de Georgia, o naranjas de California, o la sal que trae de otro lado, ya al momento que esos productos vienen a la Florida y están usando esos productos, ya ese requisito, ya lo, they met that requirement. ¿Cuál fue un ejemplo de una empresa que no califica para cobertura? Que yo no lo pudiera demandar, si sabes alguna, o es tan limitado posiblemente que... Es limitado, pero siempre una persona puede traer un caso, ok, contra una compañía que no le están pagando los salarios que debe de pagar. Usted sabe, como haces tú mucho commercial litigation y el litijo comercial, puede traer un breach of contract, ok, por romper el contrato que tú tienes. Eso es un poquito difícil, o lo que se llama unjust enrichment, ok. Estas compañías ya están ganando dinero por el trabajo que tú estás haciendo, pero no es justo que están ganando ese dinero. Claro. Están manteniendo un dinero o un beneficio que no te han pagado por lo que usted ha hecho, usted ha trabajado. Efectivamente. Pero una compañía, tiene que ser una compañía pequeña, a lo mejor un restaurante muy pequeño que nada más que abre cinco horas al día, están ganando en bruto 400 mil dólares, 300 mil dólares. Entonces uno tiene que ya empezar a tener un poquito cuidado, pero el caso se puede traer lo que no va a estar abajo de las leyes federales, que se llama el LFLSA, el Bare Labor Standards Act, un poquito de fila a traducir eso. Bueno, entonces, vamos a decir, yo soy un empleado, yo me siento que me han hecho un daño de este nivel mi empleador. Ahora, ¿qué pasa si yo soy un contratista independiente y no soy un empleado W2 de la compañía? Ok, la pregunta para ti es si el empleado es un contratista independiente. Correcto. Ok, eso es una pregunta muy buena. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama es, en español se dice, empleador junto, en inglés se dice joint employer. Es posible, si tú eres un contratista independiente, estás trabajando con la compañía y esa compañía no te está pagando, pero la otra compañía que el contratista independiente está trabajando para ello, te está supervisando, ok, o te pueden votar, tienen control en cómo tú haces el trabajo, pueden cambiar la forma que te pagan, ciertos requisitos, entonces tú también puedes traer un caso contra ello abajo del joint employer, del empleador junto. Claro. Ok, entonces, porque eso pasa muchas veces, uno no lo está pagando, pero están pagando y tratan de ponerte como una persona independiente. Yo tengo ejemplos de eso en muchos casos que tenemos. Y entonces, yo como empleado, yo puedo contratar libremente a que no tengo derecho a que me paguen el tiempo extra, por ejemplo, si vamos a decir que yo soy un contratista independiente, yo puedo contratar, firmar un contrato con alguien que dice que si trabajo más que 40 horas, ellos no me tienen que pagar ese dinero, o eso fuera ilegal también contra la ley. Eso es ilegal también. Eso es otro derecho que uno no puede soltar. Ese es un derecho que es de la persona, abajo de la ley federal y de la Florida. Igual que el salario mínimo. Igual que el salario mínimo. Es más, todos esos casos de horas extras, horas mínimas, y el represalio, si te votan porque no hiciste el trabajo o querías que te pagaran, eso todo cae abajo de ese acto, estatuto federal. Tocaste un tema importante, porque yo me imagino que muchas personas que están en esta situación dicen, bueno, yo tengo miedo que si yo fuera a demandar o a presentarle a mi empleador que no me están pagando los requisitos, lo que yo me merezco, los derechos que yo tengo, me van a votar del trabajo, entonces, ¿cómo voy a tener dinero para mantener a mi familia? ¿Qué le pasa a una persona si está en esa situación? Que tienen miedo que le van a hacer algún daño si ellos demandan o si fueran a mencionarle al jefe, mire, no me está pagando lo que es necesario. Ese es el miedo que tienen muchas de las personas, especialmente personas que no son documentados, que no están en los Estados Unidos con documentos, pero tienen que saber si pueden traer un caso. Ya al momento que le dices a la empresa o la compañía, mira, me tienen que pagar estas horas, me están pagando 5 dólares a la hora. Eso es un derecho que uno tiene. Al momento que esa compañía toma una acción contra ti que te está discriminando o te votan, tienes ahora otro caso para poner una demanda de retaliation, represalio. Y ya, entonces, ya al momento que te votan de daño, tú puedes, del momento que llegas a un acuerdo con esa compañía, después que le pones una demanda o que vas para adelante de un juicio, si tú ganas, tú puedes coger todo el tiempo ese que no te pagaron. Y entonces, ya a ese momento, el empleado tiene, el empleador y la empresa tienen muchos problemas, porque primero tienen que ahora tienen una demanda por salario mínimo, o tienen una demanda por horas extra. Pero ahora, arriba de eso, tienen un caso por retaliation. Te están discriminando, y ahora, eso ya, imagínate, tienen, todas estas cosas van a tratar de llegar a un acuerdo con usted. Y entonces, si la corte, vamos a decir que baja el juicio, y la corte encuentra que sí, que esta persona le estaban pidiendo el dinero, y entonces por represalio le hicieron algún daño, ¿qué tipo de dinero o beneficio le diera la corte a esta persona que fue dañada de esa manera? En todos estos casos, el derecho para los daños es todo lo que no te pagaron. Sí, y es muy importante porque nada más que tienen lo que se llama un estatuto de limitaciones. Son dos años. Son nada más que puedes, si tú esperas tres años para traer el caso contra un empleado, no puedes, no tienes derecho al dinero que no te pagaron por ese tiempo. Nada más que puedes ir para atrás dos años. ¿Dos años de qué momento? Del momento que tú traes la demanda, traes la demanda. Entonces, si estás trabajando con el empleado y hace tres, cuatro años que no te están pagando los horarios, tú nada más que puedes alegar y buscar daños por dos años. Pero la pregunta es, si yo meto la demanda hoy, ¿puedo mirar dos años atrás al tiempo que no me pagaron? Porque si me pagaron dos años y un, vamos a decir que no me pagaron un dinero dos años y un día anterior, la primera vez que vamos a decir que no me pagaron el salario mínimo, yo puedo empezar de la fecha, tiene que ser de la fecha más recién que pasó, o puedo empezar de cuando empezó el... Más recién. Tiene que ser dos años. Pero la excepción es, si la persona no te estaba pagando, era algo intencional, entonces puedes ir para atrás un año más, puedes ir tres años. Y esa es la forma que normalmente es muy difícil para el empleador o la compañía decir, no, no, yo no te pagué, yo no sabía. La excusa por no saber, no saber la ley no es una excusa. Entonces es muy difícil aprobar que no sabía. Entonces usted dijera que la mayoría de las veces la persona puede beneficiarse de los tres años, porque es difícil para la compañía poder probar que no fue intencional el no pagar o pagar menos que lo necesario. Sí, en casi todos los casos que traemos, vamos para atrás tres años, buscamos tres años. Ok. Y es muy importante que la audiencia sabe esto, es que los daños que uno tiene derecho, puedes coger lo que se llama liquidated damages. Entonces, un ejemplo, te deben 30 mil dólares, que es muy fácil y en dos años no te pagan, todos los días te faltan cinco dólares, y lo sumes, ya tienes mucho dinero. Pero al momento que no te pagan y ya traje la demanda, ahora tienes liquidated damages. So, arriba de los 30 mil, o 20 mil, lo que sea, es doble, la corte te va a dar doble, ahora es 60 mil dólares. Y para hablar claramente aquí, los daños y los prejuicios, lo que usted dice damages, lo que es en sí, para clarificar, es dinero. El dinero. El dinero que te deben, o si son liquidated damages, entonces el dinero se dobla. Se dobla. Y cómo se, y qué es lo que tienen que hacer las personas para poder probar, no para probar, pero para poder ganar ese tipo de dinero. Es casi automático. Igual, si no te pagaron y era algo intencional, y como te dije, muy difícil, muy, 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 muy difícil aprobar que no era, it wasn't intentional, ¿ok? Te lo tienen que dar, te tienen que dar doble y la corte te lo va a dar. Si es 100 mil dólares que te deben, te van a después pagar doble. Y otra cosa que es muy importante, la persona que le paga los dineros para los abogados, vamos a decir en este caso a mí, es la empresa, es la compañía, no es la persona, no es el empleado. Nada viene del dinero de ellos, eso no se toca. Entonces, la empresa paga, vamos a decir, son 30 mil en un año que no le pagaron a la persona, o le pagaron menos que lo necesario. Entonces, se dobla 60, y además de eso, la compañía tiene que pagar según el tiempo que el abogado trabajó en el caso para ganarlo, para llegar a un acuerdo. Sí, el estatuto dice que le tienen que pagar horario razonable, reasonable. Pero todo el tiempo, hora, hora, minuto, le tienen que pagar a los abogados. Y muchas personas algunas veces dicen, vamos a decir que esto llega a un juicio. Y la persona nada más que era, el dinero que le debían era 10 mil dólares. Pero los abogados trabajaron y tienen 80 mil o 100 mil, que es muy fácil para llegar a un juicio, como tú sabes. La persona del dinero coge sus 10 mil, y los abogados cogen los 80 mil. De trabajo que hicieron. De trabajo. Pero también, al revés, es posible que los abogados llegaran a un acuerdo pronto después de poner una demanda, y nada más que le deben a los abogados 5 mil dólares, pero el empleado es 100 mil dólares. So, depende del caso y depende cuánto dinero están preguntando. Otra cosa que usted mencionó hace un ratito, cuando estaba explicando las cuestiones, los requisitos, era el tema de las personas que no son documentadas, personas que no tienen papeles de inmigratorio, no están en estatus legal, que por cierto, estas son personas que tienen tremendo temor a hacer cualquier cosa con el gobierno, los sistemas de corte, porque tienen miedo que lo pueden ser arrestados, encarcelados o deportados. ¿Cuál es el derecho que tiene una persona indocumentada a traer este tipo de demandas? Tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, un ciudadano, los mismos. Una cosa que pueden cambiar es, es decir, si votaron a un empleado y trae un caso, y dice, ahora yo tengo daños emocionales, eso no lo pueden traer. Pero para el dinero que le deben, igual que cualquier persona, el dinero que le deben, doble y le tienen que pagar los horarios a los abogados. Ahora, el hecho de que emplear a una persona indocumentada es ilegal contra las leyes penales, o que trabajar sin documento también es ilegal con las leyes penales. ¿Eso tiene algún efecto en este tipo de casos o eso es algo que es irrelevante para esto? Es irrelevante. No le van a hacer nada porque ellos tienen el derecho abajo de esta ley específicamente para hacer eso. ¿Por qué? Porque el gobierno sabe que estas personas que vienen, que no están documentados, están tratando todo lo que puedan para dar comida a su familia. Claro. Entonces, no lo dejen que lo traten diferente. Todo el mundo tiene este derecho abajo de esta ley para este dinero. Entonces, si una persona indocumentada está en su oficio, ¿qué es el consejo que le diera? O si una persona, uno de los televidentes, una persona indocumentada que está en esta situación, ¿qué consejo le diera a esa persona en esta situación? El consejo es, primero, bueno, una pregunta, ¿ya lo han votado o todavía están trabajando ahí? Bueno, vamos a decir que está trabajando todavía porque me parece que esa situación es un poco más difícil. Porque de ahí tenemos el doble problema, que la persona tiene miedo a perder el trabajo. Y, por cierto, como las personas indocumentadas saben, y como mucha gente sabe, es muy difícil conseguir trabajo cuando uno no tiene documentos. Seguro. Entonces, ¿qué fue el consejo que le diera a esta persona? Yo estoy trabajando en una empresa, un restaurante, cualquier cosa, no tengo documentos, tengo mi familia aquí, pero no me están pagando salario mínimo o no me están pagando tiempo extra. ¿Qué consejo le diera a esa persona? Bueno, primero, el consejo que yo le diera es preguntarle, ok, primero, ¿cuál es el tipo de trabajo que estabas haciendo? ¿Te estaban pagando propinas? ¿O te estaban pagando propinas, pero estabas haciendo otras cosas que ya vas a calificar para otro tipo de empleado? Ok, ¿la compañía que estabas trabajando? ¿Cuánto dinero estaban haciendo? ¿Los productos que tú estabas usando? Esas son cosas que yo quiero saber antes. Pero son cosas básicas que le hicieras a cualquier cliente. Sí, sí, sí. Pero ya al llegar al momento de, ok, ¿qué vamos a hacer en estos momentos? Yo le dijera que pon algo en el papel, escribe algo, dile al empleador, mira, y mándaselo por Certified Mail. Una demanda. Una demanda. O se lo mandamos, tienes que pagarme las horas mínimas que me debe, yo he trabajado X. Otra cosa que es muy importante que no hablamos. Y, pero, ¿esa parte de la carta es un requisito antes de meter la demanda en la corte? No, no es requisito, pero es muy bueno para tener, recomendado, recomendado, mira, yo se lo dije a mi empleado, se lo dije y me votaron. Entonces, ¿por qué te votaron? Porque la empresa o la compañía va a tratar de buscar una excusa que te votara por... otra excusa que no es por eso. Pero ya antes de tenerlo en una carta, lo tienes escrito y está en el record. Una de las cosas también que es muy importante es que hay excepciones a esto. Si, por ejemplo, si eres alguien que le pagan salario, eres un profesional o eres un manager, tú puedes votar a las personas, estás supervisando, o eres administrativo, trabajas en una oficina, tienes que hacer, pensar cosas independientes del management. Entonces, esto no cae en eso. Normalmente, tomas para casos manuales y ahí es donde no tienes excepciones y ahí puedes traer el caso. Claro. Entonces, en la experiencia que usted tiene, me dijiste que eran cuatro años trabajando en esta zona de derechos, ¿te ha tocado algún caso, posiblemente con personas indocumentadas o algo interesante que usted le quisiera contar a los televidentes? Yo me imagino que hay miles de personas que están en esta situación en Miami, en la Florida, en el país entero. La firma que yo trabajo, Pinoza Marrón, nos llaman todos los días para un caso. Y muchas veces le digo, mira, tienes un caso, no tienes un caso. Pero, nosotros hemos cogido unos casos muy interesantes y te voy a decir un ejemplo. Tenemos un caso contra, no quiero decir el nombre, pero una empresa de carros de rentar, una compañía más grande de la Florida. ¿Y qué pasa? Que esa compañía necesitaba personas que movieran carros del lote para el hotel, los diferentes hoteles que tienen también un pedazo de esa, esa empresa tenía carros ahí, entonces, para mover los carros. Como me preguntaste algo antes y me dijiste, ¿qué pasa si una persona es un contratista independiente? Eso es lo que hicieron en este caso, cogieron un empleado en una compañía separado que le daban personas para mover los carros. Esa compañía lo estaban pagando salario mínimo. Pero, ¿qué pasa? Que nada más que lo estaban cobrando por carro, no por hora. Que eso se llama piecemeal work. Pero ya al momento que moviendo por carros llega a 40 horas, ya tienen que pagarle todo el tiempo de que estaban trabajando. Entonces, si la persona no llega a las 40 horas, ¿un empleador sí puede pagar así como por carro, eso fuera legal, si fuera menos que 40 horas? Sí, si tú coges totalmente todo el tiempo que estaban moviendo los carros y estaban menos de 40, tiene que pagarle salario mínimo, pero eso es todo. Pero ellos estaban trabajando 70 horas, 80 horas a la semana, llegaban a las 6 de la mañana y no se iban hasta la 1 de la mañana del próximo día. Y entonces, ¿qué pasa? Estaban trabajando 80 horas. Tuve que calcular esas 80 horas y divíderlo por todas las horas que estaban trabajando, no llegaron a las horas mínimas. No le estaban pagando después de las 40 horas. Y entonces, esta compañía, la empresa grande, estaba diciendo, bueno, nosotros somos una compañía grande, pero esos son empleados del contratite independiente. No tenemos que pagar, eso no es el problema de nosotros, esa es la compañía esa. Pero, vimos, eso no es verdad, porque ellos lo estaban supervisando, lo estaban controlando, votaron a algunos de ellos y ya en momentos ya tenían el poder de hacerlo. Y entonces, estas personas metieron una demanda. Eran cuatro quienes metieron una demanda. ¿Y la demanda se metía junto en esta situación o son independientes? Junto, porque todos trabajaban juntos y a las mismas horas, eran del mismo grupo y la corte dice, bueno, esto es más fácil, vamos a hacerlo todo en este caso y vamos a traer la demanda así. Y la demanda ahora hasta el momento va a un millón. Ese es un caso pendiente, ¿eso no ha terminado todavía? Todavía no ha terminado, pero estamos ya muy cerca de llegar a un acuerdo. Porque por lo general, ¿qué porcentaje dijera que se llega a un acuerdo antes del juicio y qué porcentaje va a juicio en este tipo de casos? Como usted sabe, depende, pero normalmente yo digo 90, 95% llega a un acuerdo antes del juicio porque ¿qué pasa? Esta empresa tiene que coger abogados de ellos que le tienen que pagar a ellos, tienen que pagarle al empleado, le tienen que pagar las horas, doble, y también le tienen que pagar a nosotros por abajo de la ley. No, por cierto, eso es lo que nosotros los abogados decimos es el costo, cuando uno está haciendo trabajo defensor, que nosotros, Luis Fernández y yo trabajamos en cosas de defensa, el costo de defensa, a veces uno dice, una empresa dice, bueno, vamos a darle un dinero a esta persona, a este demandante, porque nos va a costar más defender y si después perdemos es un doble, perdemos doble de dinero. Y normalmente se pone muy bruto, estos empleados en la empresa se ponen muy bravos y dicen, no, yo lo pagué, no, no le quiero el dinero y se ponen fuerte, pero ya cuando pasa unos meses y ven cuánto está costando y cuánto le va a costar. Claro, es una decisión de negocio y no emocional en ese momento. Es no emocional. Otra pregunta, mientras me estabas diciendo eso que estaba pensando, porque una persona que estaba pensando en meter esta demanda, ¿quién es el que paga los costos de corte, experto, traducciones, documentos, etcétera? ¿El bufete o lo paga la persona? Una pregunta muy buena, el bufete lo tiene que pagar. El bufete siempre tiene que impartar dinero, tiene que coger su expert en car costs, como dice, entonces, esos costos se cogen del caso al final, pero abajo de la ley, el defendiente, la empresa, la compañía, tiene que pagar esos costos también. Nada viene del... del demandante, del cliente. Nada viene de eso. Una cosa que quería decir es, abajo de la ley, el empleado no tiene que tener records, no tiene que tener cheques, no tiene que tener documentos. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Abajo de la ley es la compañía que es lo que... Tiene que producirlo. Producirlo, porque nosotros no quedamos con recibos, muchas veces votamos, y no estamos pensando en eso. Pero sí es importante que lo tengan. ¿Por qué? Porque los documentos siempre se pueden cambiar después, la empresa puede cambiar los números. Y cometer fraude. Y cometer fraude. Doctor, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué le pudiera decir a los televidentes de este tema? Un mensaje para ellos, para la gente que está en esta situación, para que ellos digan después del programa y hagan una decisión apropiada en su vida si están sufriendo con esta situación. Yo lo que quiero decir es, no tengan miedo. La ley los van a proteger. Si lo están pagando y no lo están pagando por los salarios mínimos o pagando las horas de espera, no tengan miedo, pregúntese al empleador, díselo, si no, veo un abogado, un abogado como yo, un abogado como otros bufetes que hacen estos tipos de casos. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y una cosa muy informativa para los televidentes, yo sé que esto es un problema muy común. Muy común. le quiero, como siempre hace el doctor Luis Fernández, aunque yo no tengo la experiencia de él para tomarle los nombres a todo el mundo, pero quiero dar las gracias a todas las personas aquí de la estación que hacen tremendo trabajo toda la semana. También al doctor Luis Fernández por invitarme. Muchas gracias por ver nuestro programa hoy. Estamos con ustedes la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.